Estos apoyos van a llegar directo porque, como usted sabe, como también lo sabe el presidente, estos apoyos algunos se los quedaban, algunos abusivos, pero eso es importante, que la gente lo reciba en sus manos y creo que va a ser beneficio de toda esa gente de Morelos. Al final de cuentas se logró el objetivo y vamos a seguir trabajando de la mano con el gobierno federal.